¿Qué tal, señor? Quiero saber, ¿es este el tren? ¿Dónde viajan los que aún quieren ver al mar? Con, con la luna y despertar en un carrusel borrachos y de cabra el sol. ¿Qué tal, señor? De quien he sido, ¿qué tal, señor? Enzantísimos volando en éxtasis Correr con mi cometa entre el camino Quiero yo dibujar flores con pasión En la niebla y descubrir surcos Con mi lengua en dos pies de una mujer ¡Hey! ¡Mira! ¡Soy liberador de hoy! Malo y su libertad Solo excesos, fantasías Que no servían de nada Y mal recuerdo Para así un perdón de un día Intensa vida corta e inmensa Gypsy, gypsy, moho Mariposa que marco de la prima Gypsy, gypsy, moho Nasco de rosa en rosa Gypsy, 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 moho Esquieron dos balas Que un día Te matarán 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 Te matarán